Hola muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Grand Tefauto San Andreas, vamos a continuar el modo campaña desde donde lo habíamos dejado. Ya, bueno, ¿qué vas a hacer, eh? ¡Fuckin' Ryder, man! ¡That was my homie! ¡And I killed him! ¡Fuckin' midget deserved it, eh! Little asshole tried to bang your sister, you know that? ¡No! ¡For real! ¡Shit! Maybe you right there, man, but- ¡Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah? CJ. Who is this? I work for Woozie, he told me to call you. All right, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Hey, man, is it ready? She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Cool. Good luck. Cool. Good luck. Cool. Cool. Can we get up for you? You're gonna do the same thing. Cool. 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 ¿Qué quieres, fool? Hey, some local bastardos blasting on our homeboys. Open the gates and waste the dumb fuck, Holmes. What the fuck is he doing? Oh, my God. No, no, no. Un intento, gilipollas. Un intento, gilipollas. Un intento, gilipollas. Un intento, gilipollas. Gilipollas. Un intento, 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 gilipollas. Mierda, pensaba que tenía que meterme allí dentro. Un intento, gilipollas. 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 Inmamable la conducción de este coche. Un intento, gilipollas. 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 No puede chocarse con una ramita de mierda, tío No puede Hostia, tío Acabo de pillar una ramita de mierda, tío Eso y que no ves una mierda, tío No lo pillas... Vale Joder Esto ya parece los puntos antiguos que había en el GTA, tío En las carreras Mierda Hasta que más o menos los arreglaron Más o menos Ya está el policía tocando la polla Ya está el policía tocando la polla ¡Aparta, perro! ¡Aparta! 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 No me pueden hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Not bad at all I'm semi hard Boss will be in touch Who the fuck is this? Son, get back to the ranch And I'll explain everything And I mean everything Can't you just tell me now? I guess not Read them and weep, Calron So this is it, huh? The great new business venture That's supposed to save All of our worthless lives Wanna get in? Look, I thought this was supposed to be Our foot on the ladder I thought we were gonna make this place work Hey, it might look like we're playing cards But we're actually planning Don't worry, sweet baby We're about to go get our first project At last, it works What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry And intellectual bombast That hacks into the state-of-the-art Satellite immobilization technology Onboard our target vehicle I don't know what he just said But it's on Yes, it's on Wait, what's on? This gadget is set to pick up on cell phone signals Each time she makes a call It will give you the new location You have to stay close If you're going to get an updated position, though Okay? Michelle, good luck, Zee It just jumped on the vehicle I don't know what that stands out TIP John Gun 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 ¡Gracias! 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 ¡Sue my car! ¡Look where you going! ¡Gracias! 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 ¿Pero por qué huye? Mi pregunta es... ¿Cómo sabe ella o él...? ¡Aparta! 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 ¿Cómo sabe él o ella que vamos a por el vehículo? ¡Oh, Will! Es increíble, tío, de verdad. Si es que, tío, me estoy poniendo nerviosísimo, bro. Hombre, lo intentaré, pero está conduciendo Fernando Alonso o algo en ese coche, tío. Y cada vez... ¿Veis? Y cada vez que voy a llegar... Pega un giro de 360, tío. Lo voy a perder. Lo voy a perder, tío. La pierdo. Se ha ido a tomar por culo, hermano, de verdad. O sea, cuando le voy a pegar para allí... Brutal, tío. Brutal. No, no, no... No, no! No, no, no! Cosmino! Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y encima te lo terquean los hijos de la gran puta, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿También qué esperaba? Aparta, 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 aparta. No, no va a subir en el coche. La chica de color no va a subir en el coche. Aparta. ¿También qué esperaba? ¿También qué esperaba? ¿También qué esperaba? Sí. Tú puedes ayudarnos con un otro chico. Sí, eso parece una buena idea. Bien, CJ, es hora de ir. Cuidado el líder, debes seguir. ¡Ah, tú eres un maniaco, S, ¿eh? Sí. Hey, CJ, ¿esto walkie-talkie funciona? Sí, leo en el clima. ¡Vale, DJ, ve si puedes seguir. ¡Es probable que hay una bambola! ¡Bete la camisa a la calle! ¡Es culpa de mi! ¡No puedo quejarme! porque acabo de llevar a una señora que oía a casa no vuelve ¡una нетror! ¡estado por siguiente! No puede ser ¿Cómo llevo el coche? Nada, papito, sabe conducir, ¿eh? ¿Veis eso? O sea, viene la policía Y el coche gira por la puta cara Sabiendo que viene la policía Con la sirena, tío Bueno, si entre hasta ellos Se chocan, tío ¡Tex taza, tío! ¡F***, Wals! ¿Veis eso? ¿Puedes pensar en volver Antes de terminar en un barbeque de coche? ¡Claro, Wals! Creo que hemos perdido Hay un corte, este camino ¡Uh oh! ¡¿Qué pasa? ¡Muals! 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 ¿Vos pienso que es mal? ¡No! ¡Ja! ¡No! ¡No! Ya está Ya... Ya... Bueno, pues nada Atropellas a una persona Y van todos como gilipollas A ver ¡Hostio, va, paltistos! Y no existía, tú Uff, cómo ha llevado el chato Sí, tengo que hacerlo, está en el manifiesto No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo vamos a robar un coche para el contenedor, Wombs? No lo sé, de la misma manera que se han ido. Usa un cráneo de dockside. Mano, esas cosas son muy altas. No tengo que ir con ladras, no tengo miedo de las altas. Ok, yo uso el cráneo. Deberías estar listos para romper el contenedor. Eso es el navegador, C.J. Ok, yo voy a hacer el cráneo, dame un segundo. ¡Gracias! Cesar, nadie de estos es marcados con spraypaint. Bueno, solo tenemos que probar uno a cada uno, ¿eh? Sí, pero ¿dónde lo tenemos que dejar? No, 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 no. No esta, C.J. ¡Adiós! Es complicado manejar esto, ¿eh? Voy a decir, complicado. No hago entender. Segundo. Balanceo. ¡No hay ganas, CJ! ¡Para otra! ¡ that'spala la otra! ¡ Este es el baño. ¡Buen trabajo,ется! ¡Oh, Dios! ¡Para otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene esto de aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!! ... ¡Suscríbete al canal! ¡Nos casi mato a ese hombre! ¡Monta, monta, 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 monta! ¡Monta, monta, monta, monta! No, no entiendo. No, no estoy entendiendo la misión. Okay, CJ, let's get this rig back to the garage. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Eso es nuestro cargador, llegando ahora. Dios mío, ¿verdad de eso? ¡Puede! ¡Mierda, el piloto dice que tiene problemas! Dos agentes de agentes vienen a un intercambio. ¿Puedes verlos? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Protecta el cargador a todos los costos! Fue muy malo, ¿eh? Con estos shinguiar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Vida y chaleco 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo muy, muy grande y adiós.